De última hora le informo que la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de dos personas que participaron en los actos previos del homicidio de Milton Morales Figueroa. Van a ser ingresados al penal de Choconautla y se le complementa órdenes de aprehensión. Tendremos más información más adelante. Gracias por ver el video.